Yo creo que sí, que estamos para hacer grandes cosas aquí en el departamento con las mujeres rurales y con las mujeres también aquí de la ciudad. Muchas gracias, señor. Bueno, ese es uno de los temas fundamentales también que nos trae. Vamos a tratar también ese tema de qué forma podemos articular acciones para trabajar mejor en la prevención de los casos de feminicidio. ¿Habilitación del centro de albergue para las mujeres? Nosotros tenemos nuestro centro regional aquí. Lo que podríamos hacer es fortalecer el centro regional que tenemos aquí y coordinar mejor las acciones y articular mejor las acciones con todas las instituciones que están aquí en el departamento. ¿Usted puede trabajar mejor con la gobernación y la municipalidad? Ellos tienen su secretaría de género. También la municipalidad tiene la secretaría de género y podemos trabajar conjuntamente, articulando con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, porque obviamente solo no vamos a poder hacer grandes cosas como pensamos hacerlo. De hecho, ya en Asunción el Ministerio de la Mujer conformó una mesa interinstitucional cuya finalidad y objetivo fundamental es trabajar en la prevención de los casos de violencia contra las mujeres. Finalmente, ¿falta la contratación de psicólogas y también en la parte jurídica? No. Nosotras tenemos en todos los lugares, en todos los centros regionales psicólogos, abogados y trabajadoras sociales. Obviamente, sería bueno contar con más especialistas en esas áreas, pero de todas formas estamos trabajando y estamos prestando ese servicio a todas las mujeres del país.